¡Allahu akbar! Son las 6 menos 10, acabo de llegar al aeropuerto de Argel después de dos horas, un poco más de dos horas y media desde Tinduf. Mi próximo vuelo, destino Barcelona, nos sale hasta las 5 de la tarde, o sea dentro de casi 12 horas. Voy a ver qué plan tengo, no sé si salir a dar una vuelta o no. Sigo las señales de GAR Estación, o sea la estación de tren, pero no sé si hay una estación de tren o no, pero bueno. En la puerta están los taxis como siempre, me han pedido 1500 dinares, que al cambio más o menos son unos 8 euros. Y bueno, en principio voy a intentar buscar otras opciones, hace un frío impresionante. O sea, adiós desierto. El plan de momento ha cambiado y es este. Un buen sofá, la almohada, hay un enchufe por ahí, va a cargar el móvil. Así que de momento me salgo, hace frío, me quedan muchas horas, luego igual si cambio el plan... Lo mismo salgo a dar una vuelta, pero... Quiero dormir, tengo sueño. Pues menos mal que no he salido porque es un día de perros. Llueve aquí en Árgel. Árgel... De terminal a terminal. Voy a la Domestika, que... Voy a ver si como algo, se come mejor. La otra es demasiado diáfana, estas... modernas. Y aún no ha salido mi hora de... No ha salido ni mi puerta ni nada. Bueno, queda... Normal que quedan... Siete horas. Puede salir la puerta. He improvisado otro plan. Acabo de... Estoy inaugurando la estación de tren de aquí del aeropuerto, que hace un año y pico cuando estuve no he estado. 80 dinares, que viene a ser... 80 dinares son... No he llegado a un euro. Y... Bueno, mucho menos de un euro. No he llegado a 50 céntimos. Y me va a llevar a la ciudad. O sea que... Genial. Son las 9 y 20. Tengo todo el día por delante. He flipado con el tren. En 20 minutos me ha plantado en la ciudad. La otra vez... La otra vez compartimos un taxi, un montón de tráfico... Se hizo eterno. O sea... Totalmente recomendable el tren, que está saliendo de la estación a la derecha. Está bien indicado. Car de tren. En francés. No sé cómo se pronuncia, pero... Perfecto. Y ya digo... 80... 80 dinares, que es menos de 50 céntimos al cambio. O por ahí. Genial. Sorprendido. Vamos a ver que... Que nos depara aparte. Se ha abierto el día. Es un día estupendo. Ha pedido el sol. Guay, eh. Mi primer destino va a ser la Plaza de la Post. Ahora, antes... Gracias, mira. Me decía... He pedido... He preguntado por dónde estaba y el chico sale y me dice que es para el otro lado. Pero es que antes... Como me encanta comer... Cada vez que hubiera nacido algo, me encanta probarlo todo. Me voy a poner gordo. Y voy a comer algo. Pollo. Voy a poner la rafa. Venga, el sol de... Voy por aquí en este bar. He preguntado... Me han puesto algo que... Creo que se llama... Calentita. Que yo te diría que es... A ver... Yo creo que es un bocata de tortilla. De patatas. Treinta dinares que al cambio es... Yo qué sé... Una miseria, tío. ¿Cuántos son treinta dinares? Pues unos doscientos dinares un euro. Cincuenta... Cien dinares... Son cincuenta céntimos. Cincuenta dinares son veinticinco céntimos. No sé... Me ha costado un céntimo. Hay que probarlo. Joder... Totalmente muy bien. Está buenísimo, tío. Bocata de tortilla. ¿Cómo se llama esto? Calentita. Calentita. ¿Cómo? Sí. Calentita. Calentita. Tortilla de patatas, tío. Buenísima. Aquí estoy con el colega... Que resulta que es una tortilla de patatas. Creo que es un bocata de hummus. O sea, garbanzo, tío. No lo sé. Está buenísima, eh. Me sabe a tortilla de patatas. No, no. Muy buena pinta, todo, eh. Voy a seguir con la ruta gastronómica. Ruta seco. Muchos. Nuestes, italianas, almiendras, pistachos... A ver cuánto me cobra. Esta bolsita por, no sé, muy poco dinero. Es que ya no me salen ni los cambios. Están salados, están calentitos. Son cacahuetes. Y salados, eh. Le pego una cerveza a esto que no voy a encontrar aquí. Hoy es... Hoy es sábado. Y es un día festivo porque la semana para los musulmanes empieza el domingo. O sea, es viernes, sábado. Y me encontró este mercado aquí, que no lo esperaba. Con un montón de cosas. De artesanía. Frutas. Encurtidos. Vienen de todo. La verdad es que es muy chulo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Galek? ¿Tas salat o sweet? Amul. ¿Amul? No entiendo. Dame un... Vamos a seguir comiendo. Si es por eso. A ver. 10. 10. 10 dinares. ¿Qué he comprado ahora? Una torta. Está caliente. Uff. Una torta. Está caliente. Mmm. Es como... Es como una serie de pizza. Salada. Está rico. Crujiente. Y la actidez. Mmm. Está rico. Vamos. Argel es una ciudad que está en la ladera de una montaña. Tiene mar. No tiene playa. Y... Hay que subir escaleras. La plaza de la pos. La plaza de Correos. Podríamos traducirlo. Hay un mercado de libros. No sé si esto es siempre. O ha dado la casualidad. Pero... Este el edificio de Correos. Un ponente. Recomiendan entrar. Voy a intentarlo. Porque dicen que el techo es espectacular. Una pena. Está cerrado. Parece que por obras, ¿no? Mercado. Un mercado. Un mercado. Un mercado. Una ciudad llena de vida. Muy, muy. Viciosa. Es la segunda vez que la visito, como he dicho antes. Y... La verdad es que no deja de sorprenderme. Entrando en la zona de La Casba. O el barrio de La Casba. Que es la zona antigua. La zona original. La que no tiene influencia francesa. Es... Musulmana. Eh... Y... Mantiene la... Esa esencia, ¿no? De ciudad mediterránea. Musulmana. Eh... Que ha pasado por dificultades, ¿no? Por dificultades. Que actualmente también se encuentra en un momento convulso. Muy convulso, diría yo. Por los problemas que hay en el norte de África. Ya... Problemas incluso internos de... De... Porque había un presidente. Bouteflika. Que... Bueno. Prácticamente esto era una dictadura. Aunque le llaman República Democrática, creo. Pero... Bueno. El pueblo ha salido a la calle. Lo han depuesto. Han puesto a otro que parece ser que es un... Un... Un monigote, ¿sabes? Un... Un... Un títere, ¿no? A las manos de este presidente. Y bueno. Aquí lo que vamos a encontrar es... La... Argel Profunda. Gózzi La... La... dusty La... La... Vamos a entrar... Uney qué. y 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 hora de la pizza es buenísima orégano fresco huele super bien me encantan las especias sigo andando y es que no te acaban ni las calles ni las tiendas ni la gente ni impresionante la verdad me miran no no estamos acostumbrados a ver turistas y bueno no son los más agradables sobre todo viniendo de los que de estar con los saharauis una semana pero bueno tampoco ni signos ni se extrañan y 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 si no tenéis mucho tiempo recomiendo pasear perderos sin mucha preocupación intentar mezclaros e intentar mezclaros y y vais a descubrir una ciudad bonita arquitectónicamente culturalmente rica en su en su esencia me gusta me gusta en la calle te encuentras a la gente con fajos de billetes que te lo agitan y eso lo que están ahí para darte cambio ahora mismo el cambio actual a mí lo mejor que me han cambiado ha sido a 192 dinares por euro en las casas de cambio te dan menos y bueno ya está ya la cuestión es intentar sacar el mejor precio como siempre cuando cambiamos monedas este y el billete contrario el de aeroport de haga y haga aeroport es el que le trae aquí al centro de la ciudad en 20-25 minutos si no menos por 80 dirham que es una auténtica miseria cuando por el taxi en la puerta del aeropuerto te piden 1500 que tampoco es muy caro pero 1500 dinares que son he dicho dirham antes creo 1500 dinares que son unos 7 euros y pico se le acabó el monopolio a los taxistas de Argel porque hasta hace nada porque cuando vine en diciembre del 2018 el tren no ha llegado al aeropuerto y ahora va a llegar el tren y en breve va a llegar el metro así que baratísimo y ahora me gusta me gusta Argel volveré te digo que es esto hasta la próxima espero que te haya gustado si vas a Argel excursión de unas horas para disfrutar de la ciudad hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.